La molienda Tradición del oriente de Guatemala que revive la antigua costumbre de moler la caña de azúcar en trapiche jalado por bueyes para hacer panela arriar los bueyes y luego enyuntarlos y ponerlos a jalar el trapiche del cual saldrá el delicioso jugo de caña la dulce cachaza o guarapo con su inconfundible sabor los batidos y sobre todo lo que más nos gusta de una molienda el recuerdo de revivir una de las más bellas tradiciones familiares de nuestra tierra puedes degustar de sabroso caldo de gallina criolla frijoles en olla de barro plátanos sacados en brasas café del lugar chuchitos torrejas fundidos de frijol asados de res y cerdo salpores y marquesote y el delicioso jugo de caña molienda Don Nicolás donde los recuerdos cobran vida kilómetro 236 carretera a Chamagua en Esquipulas, Chiquimula, Guatemala m ¡Gracias!